Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo a su meteorólogo Eduardo Rodríguez. Me pueden seguir en Twitter, Eduardo El Tiempo. Y vamos a ver lo más importante que tenemos en la costa este de los Estados Unidos. Se formó, Ana, una tormenta extratropical. Pudiera convertirse en tropical en las próximas horas. En todo caso, los efectos son los mismos, llevando lluvia. Aquí están las costas de las Carolinas. Virginia también, en la medida que se mueva, acercándose a las costas en las próximas horas. Lo más reciente que tenemos ha mantenido vientos sostenidos de 45 millas por hora. Pero, por supuesto, debe acercarse, organizarse un poco mejor. Tal vez llegue a 50, 55 millas por hora. Hay aviso de tormenta tropical para todos esos sectores, incluyendo Carolina del Sur, incluyendo parte de Carolina del Norte. Y todos esos avisos y alertas deben trasladarse al norte en las próximas horas. La lluvia ha estado afectando principalmente Carolina del Norte y sectores costeros de Carolina del Sur. Acá está el centro, pero su trayectoria la llevará hasta tierra adentro. Y esto significa que entonces disminuye su intensidad en las próximas 72 horas. Aquí la tenemos llegando a tierra probablemente el domingo, como una tormenta bastante débil, pero puede provocar oleaje fuerte, puede provocar corrientes de resaca y también lluvia. En sectores que reciben beneficios, básicamente, porque ha habido bastante sequía en toda esa área. Y luego, finalmente, debe enfilarse hacia el nordeste, llevando un poco más de lluvia a tal vez Delaware, sur de New Jersey y gran parte del este de Virginia en los próximos tres o cuatro días para regresar al Atlántico, como un sistema bastante ya debilitado. El centro del país con avisos y alertas de tornado nuevamente esta noche. Gran parte de sectores del oeste de Texas, Oklahoma nuevamente, Nuevo México, Colorado. Y eso está ocurriendo y va a continuar ocurriendo esta noche. Acá, el área de mayor peligro norte de Texas y Oklahoma, granizo, viento, potencialmente algunos tornados. Y, por supuesto, los ingredientes preparados para que este sábado sea el peor día, me parece, de este brote de tornados y mal tiempo que nuevamente debe afectar desde el nordeste de México, Texas, Oklahoma, Kansas, probablemente extendiéndose hasta Missouri y otra buena parte del centro del país. Usted sabe, tenemos toda la información aquí en Internet. Eduardo, el tiempo es mi tuyera.